La información que sucede en uno de los entornos nunca puede ser accedida y modificada por lo que pasa en otro entorno. Esta funcionalidad es la única que protege tanto a la organización o a la empresa como a la persona, en sus datos privados, de su privacidad. Y esto está muy bueno porque es como decir que tenemos dos teléfonos en uno, ¿no? Y podemos hacer todo lo que queremos en nuestro entorno personal, jugar, usar cualquier tipo de aplicación sin comprometer la seguridad de la información corporativa. Estructuralmente son dos sistemas distintos funcionando en el mismo dispositivo físico. Se puede separar eso que sucede.